Muy buenas gente, bienvenidos a mi canalillo, bienvenidos a un tutorial de cómo pasar archivos de tu ordenador a la Steam Deck La tengo desde hace muy pocos días, de hecho lo tengo dos días Pero se me ha hecho bola pasarla a través de Warpinator, a través de Filezilla Con el Decky MTP para pasarlo por USB directamente, tampoco me lo reconocía Son los otros métodos que tampoco me convencen demasiado Y yo he optado por una opción mucho más rápida, de hecho por dos opciones mucho más rápidas La primera es con un dongle de estos que es de USB-C a USB normal, el 2.0 no sé cuántos Con lo cual aquí le conectas un pen, un pen que tú le hayas pasado todas las cosas, todas las ROMs, todo lo que quieras pasarle desde el ordenador Lo conectas a la Steam Deck y simplemente lo reconoce como un disco duro extraíble, como si fuera un pendrive normal Y copias los archivos a donde toca La otra opción, la que más me convence a mí, es esto que estáis viendo en pantalla Filemail, Filemail es una página web que bueno, es muy similar, de hecho es del mismo estilo que WeTransfer Es otra que también os sugiero aquí Y como conoceréis por WeTransfer, estas plataformas lo que son es, tú tienes que pasarle archivos a un amigo No puedes pasárselo por un correo normal porque estás limitado a 15 megas Pues lo envías por esta plataforma, simplemente le envías un correo y aquí adjuntas los documentos ¿Hasta cuánto? Hasta 5 GB por envío, es una bestialidad WeTransfer está un pelín más limitado, creo que era hasta 3 GB, pero igualmente vamos más que sobras para lo que queremos ¿Cómo funciona esto? Pues muy sencillo, tenemos dos opciones, tenemos enviar como email o enviar como enlace Yo lo voy a poner enviar como enlace ¿Por qué? Pues porque no me hace falta nada más, ¿vale? Mira, me recuerda lo último que puse que era de... De Chuchu Rocket, vale No hace falta poner el mensaje, yo lo pongo porque me gusta poner el mensajito para si me acuerdo de luego lo que es Porque muchas veces no me lo descargo enseguida, sino que yo me envío este enlace y ya cuando tengo un rato ya me lo descargo, ¿vale? Entonces simplemente vamos a añadir archivos o añadir carpeta o arrastrar de tu escritorio o donde sea Las ROMs, los vindal compañeros, yo, que quieras enviarte, ¿vale? Yo voy a cargar un par de archivos, ¿vale? Como estáis viendo, simplemente voy a poner el Pokémon Edición Oro HeartGold este Aquí podéis poner el mensaje, pues no pone nada, en este caso no voy a poner nada, realmente da igual Y una vez tengamos aquí todos los documentos que queramos poner, incluso hasta 5 GB Le damos a enviar, ¿vale? ¿Los archivos estarán disponibles cuánto? ¿Una semana? ¿Un día? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Para siempre? Yo lo pongo siempre una semana, por lo que he dicho, porque muchas veces me paso cosas Y luego a lo mejor hasta la noche o hasta el día siguiente no lo descargo, ¿vale? Estoy hablando de esto no por las Tinder, que realmente las Tinder las estoy gastando hace muy poco Sino simplemente porque esto también lo hacía yo para pasarme archivos al móvil Lo dejo en un día o una semana y ya está, ¿vale? Podéis poner una contraseña, yo no voy a poner nada porque realmente solo es para mí Solo quienes conozcan el enlace van a poder acceder, ¿vale? Le damos a enviar, esto cargará los documentos Vale, aquí nos hace un pitito muy bonito Y aquí te dice visita la página de descarga o copia el enlace, ¿vale? Pues bueno, podemos o copiar el enlace y escribirlo manualmente en la Steam Deck, en el navegador O una cosa incluso mejor, porque simplemente si tú lo escribes en el navegador, le das a buscar O sea, le das a ir a esa página, te saldrá el enlace para descargar, tú lo descargas y ya está, ¿vale? Pero una opción que me gusta mucho más es yo entro a la página de descarga Aquí estáis viendo mi enlace con los documentos que yo le he puesto Pokémon oro, tal, 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 tal Entonces yo esto, esta página, la meto aquí, ¿vale? La pongo en el primer enlace, en el primer sitio de mi barra de navegación del Microsoft Edge Entonces, si tú en la Steam Deck tienes Edge sincronizado con la misma cuenta que tú tienes aquí Que tú tienes en el ordenador Lo que vamos a ver es que, fijaros, no sé si lo podréis observar Pero, ahí arriba a la izquierda Perdón que os estoy enfocando muy bien Ahí arriba a la izquierda, esto de aquí, es el enlace que acabo de poner Si yo apreto encima A ver, es como lo enfoco Ahí está Es el Pokémon Edición Lo coge mal, pero bueno Pokémon Edición Oro HeartGold ¿Vale? Entonces yo le doy a aquí A descargar archivo Y ya lo tendríamos ahí Ya está descargándose Ya lo tenemos para Para simplemente copiarlo a la carpeta de las ROMs A la carpeta, en este caso, de la Nintendo DS Y ya estaría ¿Vale? Misma opción podemos hacer con Wii Transfer Es exactamente igual Yo voy subiendo cosas que me quiero pasar Lo voy dejando aquí en varios enlaces Y cuando entro en la Steam Deck Pues ya lo cojo todo de una Field Mail está limitado a... Bueno, de hecho, incluso a bastante cantidad Y bastantes correos al día Pero siempre llegará un límite O sea, si sois personas que os enviáis muchas cosas Durante un mismo día Te va a decir, para Para Y mañana Mañana vuelves ¿Vale? Porque está limitado ¿Vale? Pero para un uso normal Te da de sobra De hecho, 5 GB en un envío Es una bestialidad Son un animal de juegos Y de cosas Lo que te puedes enviar Por otro lado Si esto se te queda corto Pues tenéis Wii Transfer también a mano Y ya está Así que nada Espero que os haya gustado este tutorial Yo, pues lo he dicho Estuve mirando formas de enviarme archivos a la Steam Deck Ninguno me convencía Y al final pues opté por lo que para mí Es lo más sencillo Y como he visto que nadie Que no había tutoriales ni nada parecido de esto Pues digo, pues para allá que voy A alguien le servirá Así que nada Nos dejamos aquí Un saludo y adiós ¡Suscríbete al canal!